al senador Arón Irizar López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el uso de la palabra, senador. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros. Vengo a esta tribuna de nuestro país a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B de la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor presidente, le solicito atentamente que el texto íntegro de esta iniciativa quede incluida en el diario de los debates de este día. Con gusto, señor senador. Por favor, pido a la Secretaría Parlamentaria que tome nota de ello. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores. La iniciativa plantea de manera suscita un doble propósito. Por un lado, y de conformidad con lo previsto por el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución política de nuestro país, sea un doble propósito. Para evitar eventuales detenciones ilegales basadas en presunciones o indicios que contravengan el principio de presunción de inocencia consagrado por la Carta Magna. Por otro lado, conlleva el objeto de inhibir que las personas que hayan cometido actos delictivos pudieran apelar a la justicia vía juicio de amparo por eventales violaciones a sus derechos humanos bajo el argumento de que han sido objeto de una detención ilegal misma que vulnera la presunción de inocencia por simples presunciones o indicios, con lo cual, y de lograr el amparo, estarían evadiendo su responsabilidad penal por resquicios legales que el día de hoy son vigentes. De esta manera, la finalidad de la presente iniciativa es evitar que se susciten detenciones ilegales, así como cualquier otro tipo de detención arbitraria ante la eventual interpretación ambigua en torno al precepto ya mencionado y que alude concretamente a los términos, indicios o presunciones, como lo de una hipótesis para la detención en fragancia prevista por el numeral en mérito. En efecto, ninguno de los hechos antes mencionados deben prevalecer en el marco del Estado de Derecho Constitucional, en virtud de que este solo hecho traería consigo, en su caso, el debilitamiento a las instituciones relacionadas con la Administración e impartición de justicia. Considero que es necesario, oportuno, proponer la presente iniciativa, ya que para nadie resulta ajeno que la Comisión de Delitos lleva aparejada necesariamente a la detención de los responsables. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones los verdaderos criminales evaden la impartición de justicia, apelando a diversas argucias y resquicios legales, logrando obtener un amparo. Toda vez que se trata justamente de actos de autoridad tendientes a privar de la libertad de una persona, es que deben de cumplir con las condiciones específicas que se prevé en el artículo 16, párrafo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la fragancia, que tiene una connotación restringida desde la redacción de la Carta Magna, por lo que solamente pueden considerar a una captura que se realice en el momento que se ha cometido el delito y en ese sentido no se puede dejar a la subjetividad y a ambigüedad el hecho de considerar como una especie de fragancia equiparada al caso de que cuando se cuente información o indicios que hagan presumir fundadamente que una persona intervino en el mismo. Lo anterior es así, en virtud de que la presunción fundada será determinada por una persona, es decir, por el juez, y es que justamente sostengo que la disposición de referencia en cuanto empiece a aplicarse podría dar pie a una serie de violaciones de los derechos humanos. Por ello recordemos que a principios de este mes de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación por la cual estableció que la fragancia equiparada constituye un supuesto detención personal que no está comprendido en el artículo 16 constitucional, razón por la cual, de conformidad con nuestro máximo tribunal constitucional, únicamente está autorizada la detención de una persona que sea probablemente responsable de la comisión de un hecho de lectivo, mediante una orden judicial de aprehensión, orden del Ministerio Público, y la que pueda realizarse cualquier persona bajo la connotación restringida de fragancia, esto es decir, en el momento que se esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En este sentido, es donde estimo que es necesario acotar los alcances del tipo de fragancia equiparada que está plasmada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el tipo de fragancia plasmada en dicha exposición, eventualmente, podría resultar inconstitucional en virtud de que se estará violando el derecho humano a la libertad personal. Recordemos que desde marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su rechazo a que el Estado mexicano emplee cualquier figura similar a la fragancia equiparada, por ello es que resulte indispensable el que los supuestos en que podrá considerarse fragancia queden perfectamente acotados y se evite la interpretación subjetiva de la misma y que dé diversa a un pie de violación de los derechos humanos. En la presente iniciativa se plantea establecer de manera puntual la eliminación de cualquier elemento subjetivo, de tal como indicios y presunción fundada, a fin de inhibir y evitar eventuales vulneraciones al principio de presunción de inocencia, que tiene un sustento constitucional y que además está redactado de conformidad con los estándares internacionales que el Estado mexicano ha aceptado como norma suprema. En este sentido es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya se ha manifestado sobre los alcances de la fragancia y ha resuelto que para que se dé requiere la condición que se configura al momento que se realiza la detención. De ahí que la policía no tiene facultades para tener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito o que pudiera haberlo cometido y tampoco puede tener para investigar ante la sospecha de que ha cometido un delito. Es por ello que la presente reforma propone precisar la hipótesis de detención en fragancia evitando que se interprete dicha disposición como una fragancia equiparada puntualizando en el texto normativo que para que este presupuesto la alusión de quienes participen en la comisión de un delito a través de la información que permita la identificación inmediata de la participación de los hechos delictivos suprimiendo de los mismos la presunción de indicios con la finalidad de acotar la hipótesis del artículo citado por lo que se elimina de dicho precepto jurídico lo relativo a la información o indicios que hagan presumir fundadamente que la persona intervino en la comisión de un delito. Este es el señor presidente. Gracias senador Aarón Irizar López Túrne ese sonido por favor el escaño del senador Ascensión Orihuela Bárcenas ¿Para qué asunto? Senador Aarón Irizar acepta la inclusión pido a la secretaría parlamentaria que tome nota de todos los senadores y senadores que han manifestado el interés por sumarse a esta iniciativa la senadora Lisbeth Hernández Daniel Amador Jesús Casillas Manuel Cota Senador Senadores Senadora Blanca Alcalá Senadora Marcela Senadora Graciela Ortiz González Don Carlos Homero Senador Carlos Homero de Chams Pido a la secretaría que tome nota Turnese esta iniciativa a las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos Gracias Gracias Gracias.